... salir de sus huevos en ese mismo momento, cayendo en la mesa y escurriéndose por toda la alfombra. La familia llamó a los expertos en control de plagas y ellos la identificaron como la araña errante brasileña, la más venenosa del mundo. Solamente .006 miligramos de su veneno es suficiente para matar un ratón.